Buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo Oulan, este juego que está hecho por Ubisoft Si Ubisoft, diréis, vaya puta mierda Ubisoft Pues no, parece ser que este juego está chulo, así que vamos a probarlo, vamos a jugar unos minutos a ver qué tal es Un jugador, vamos a ello, vamos a jugar Visions drove him on A shaman, he sought, a teacher and a mystic The Pal Kaaba, who could make sense of these visions, who would heal him He found the seer, collapsed at his fireside and listened as he was told the ancient truth Stories of a great wheel endlessly turning Of two sisters who helped make the world And then sought to shatter it Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn His time has come again But so has theirs And the earth trembles in fear Pues nada, aquí estamos, ya, ya estamos dentro del jodido juego Y soy este hombre Dios, qué pedazo de salto ha pegado el cabrón Dios mío Qué pedazo de salto Dios, cómo corre el cabrón Increíble Increíble los saltos que pega el cabrón este Madre mía Oh dios Dios, 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 me cago en Dios, pero Qué coño he hecho, tío Qué coño he hecho Bueno, eso, eso es malo Eso es malo Joder Joder, macho O sea, que bien, según un segundo que voy a tener un tortazo enorme A ver, vamos a bajar por aquí Sí, vale Ay ¿Esto qué es? Punto de control, vale, vale Punto de control Es por ahí no se puede ir Es por aquí Luz guía Una luz mágica surca el mundo aquí y allá Y ya donde en tu viaje Vale O sea, esto es lo que me dice por dónde hay que ir A ver, tengo que ir, cuidado Cuidado Oh dios Vale, ya toca el botón Entonces ahora eso se abre Cuidado con las cosas Cuidado con las cosas malas del infierno Oh Salta Dios No Hallarás mierda Hallarás el poder de la vida en el mundo entre tus enemigos Pues espérate que me matarán Es que Esto pasa, tened cuidado Y no ir a toda leche como yo Porque entonces La vais a cajar A ver esto ¿Esto qué es? Esto no es nada Por ahí no puedo ir Vale Por aquí tampoco me voy a pasar Espero no morir Espero no morir Porque sería una putada A ver Vale Vale Tírale Sartos Y vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Que si no me van a matar Es que No puedo ir tan follado Tío No puedo ir Tan follado Esto no sé si es malo o bueno Oh pero hemos llegado Al punto Al punto Al punto Donde tenemos que llegar Para arriba Ahora sí poderoso Ahora tengo un arma o qué A ver ¿Qué pasa? Ataque cuerpo A cuerpo Vale O sea Vale, vale Con esto Vale O sea Tampoco hace mucha cosa esto ¿No? Vale, sí Es un ataque básico La verdad A ver si aquí tengo Vida Mira si tengo vida Tengo vida Tengo vida Que me da vida Me da vida y amor Me da vida y amor Oh Oh Cuidado con estos bichos Ahí estás Jódete Jódete Cabrón Jódete A ver Por aquí Os apartáis de puntos Y es que Esto está tirado Está tirado Joder Qué bueno soy Qué bueno soy Dios no No soy tan bueno 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 Mierda Qué idiota A ver Eh Eh Es por aquí Vale Vale, por aquí Ay, adiós Que me he cagado Me he cagado Me he cagado Por un segundo me salgo a morir Vale Vale Mal por aquí No, tío Uf, mierda Uno 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 Mierda Encima he perdido He perdido la vida, tío He perdido la vida No No No, tío Bueno, ahora cuando estemos allí Volvemos Bueno, gente Esto me ha pasado por fanfarrón Por fanfarrón Por chulo Por chulo A ver si Mierda, espérate Ya, cómo corres Ahora sí Ahora sí avanzamos Ahora sí avanzamos Joder Origen Ritos de iniciación Oh, partido guardada Pero si es que Si en verdad Vamos a jugar esto Y un ratillo Ya está A ver Se puede ir por aquí Por la parte de arriba No tiene que ir por aquí Tengo que tener un poder Recuerda Ataca a tus enemigos Con los ganchos Mmm Oh, Dios Qué tonto Ah, vale Los ganchos son estos Vale Vale, vale He recuperado vida He recuperado vida Menos mal Vamos a Ah, vale Vale Vale, he conseguido Se ha muerto Oh, no, 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 no No, 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 tío No, tío, no No, tío, no Pero Pero sube Desgraciado Ay, Dios Espera que me quedo Ahí estás Bien subidito Ahí están Vamos a morir todos Cómo Cómo huye el cobarde No huyas Eh Eh, que me van a matar No me mates No me mates No me mates Oh, Dios Que lo activo a ser pequeña No me voy a agachar Pues nada Yo no sé agacharme Toma Oh, Dios Me has hecho pupa Recupero la vida Y aquí Hay que ir con cuidado Cuidadito Cuidadito Y pasamos Tranquilamente Muy bien A ver, no Es que Vale Me voy a hacer daño Es que me Lo estaba yendo, tío Vale Vale, por aquí Oh, Dios mío Esto qué mierda es Ah, vale Esto no es nada Esto no es nada ¿Verdad? El juego está Está bien Está chulo, eh Está chulo, eh Vale Vale la pena Que alguno de vosotros Si sois youtubers Que hagáis Una serie sobre esto, eh Está chulo Vale Ah, deslizándote Deslizándote Vale Me queda pillado Ah, vale Vale, vale, vale Pero bueno Que yo creo que Ya es suficiente Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Este juego Que tiene una pinta Bastante interesante Y nada De siempre Podéis darle a like Comentar Suscribiros Por favor Compartir Compartir Que eso es lo más importante De todo El vídeo Así que nada Nos vemos en próximos Hasta luego